La unidad educativa hermano Miguel Azayequito presenta pasos para activar su correo electrónico institucional. Cuando somos nuevos en la institución, nos entregan un correo y una contraseña provisional para activar el correo institucional. Cuando recibimos esta información, lo primero que vamos a realizar es abrir un navegador de internet, de preferencia Mozilla Firefox. En la barra de dirección del navegador vamos a escribir outlook.com y vamos a tener acceso a la página de Microsoft 365. Vamos a dar clic en iniciar sesión y lo primerito que nos va a solicitar es el correo electrónico. Vamos a copiar el correo electrónico que nos enviaron y lo vamos a ubicar aquí. Damos clic en siguiente y nos va a pedir la contraseña. La contraseña es la provisional que igualmente nos enviaron. Copiamos y ubicamos en la contraseña. Iniciamos sesión. Como es la primera vez que iniciamos nuestro correo, nos va a pedir actualizar la contraseña. Nos va a pedir tres datos. La contraseña actual, que es la enviada por la institución. La contraseña nueva, que es la que vamos a proporcionar cada uno y confirmar esta contraseña. Ubicamos la contraseña actual, escribimos la nueva contraseña, confirmamos la nueva contraseña e iniciamos sesión. Realizados estos pasos, tenemos ya acceso a nuestro correo electrónico. Recomendación. Si estamos una computadora personal que nadie más utiliza, podemos aceptar el mantener la sesión iniciada. Damos clic en sí. Caso contrario, vamos a dar clic en un no. Recomendación igualmente, guardar su contraseña en un cuadernito, copiarla para que cuando nuevamente lo necesite, pues pueda acceder a su correo institucional. Aquí recibirá toda la información de todos los maestros, así como información de parte de las autoridades. Y va a servir principalmente para la entrega de tareas, activación de portafolios para compartir con los diferentes profesores. Muchas gracias. Una buena tarde.